A los dos minutos, primera posibilidad, centro. Sbrum es quien pega de zurda la volea y tapa César. Dieciséis minutos. El pelotazo largo de Cravero y la definición perfecta de Visconti. Parecía fuera de juego, no estaba, no sé. Estaba habilitado por Maldonado. Veintinueve minutos. Otra vez el centro desde la izquierda. Cabezazo de Visconti, la gran figura del partido. Y tapa César. César, por algunas intervenciones. Y Romero, por la actitud, fueron los mejores de gimnasia. El remate de Juárez antes del final del primer tiempo. Se va muy por arriba del travesaño. Treinta y un minutos. Saca Capobroso. Pelea Jonathan López. Le queda a Visconti. Acomoda ese jueguito con la derecha y saca el remate que se va a hacer. Hasta aquí todo de Rafaela. Lo mejor de gimnasia iba a estar en el final del primer tiempo. Todavía quedaba esta de Juárez. Y esta buena respuesta de César. Decía, lo mejor de gimnasia, dos situaciones en el final del primer tiempo. Los últimos cinco minutos. Esta es la primera. Pelotazo largo que sale desde el fondo. Se acomoda Romero. Y tapa Capobroso. Esta es la jugada a la que hacía referencia recién con el partido uno a cero. Y a los cuarenta y seis. Ya en el descuento del primer tiempo. Esta posibilidad de Ormeño. Un remate fortísimo del chileno que se va apenas abierto sobre el palo izquierdo. Ya en el segundo tiempo. Siete minutos. Remate muy bien colocado por Visconti. Buena respuesta de César. Seguía brillando el centro delantero de Atlético Rafaela. Nueve minutos. La pelota detenida. El cabezazo casi en contra de su valla. Exigiendo a César. Volvía a salvarse gimnasia. Casi todo es abrumadora la diferencia a favor de Atlético. Remate de Cravero buscando el Olímpico. Otra vez Cravero. Engancha para su derecha. Pierna menos ábil. La pelota adentro. Solo. Absolutamente solo. Un anticipo formidable. Y la definición sencilla. A un toque de Visconti, el mejor jugador de la cancha. Salida de César. Defectuosa. El ataque y el centro. Perfecto para la volea de derecha. Otra vez de Visconti. Un saque de arco apurado de César termina en esa resolución. Perfecta en el centro de Serrano. Y en la definición fascinante de Visconti. Para cerrar una tarde gloriosa. Como ninguna. Me contaba recién Martín Perazzo. Pensar que alguna vez Visconti era suplente en Aldocibi. Y suplente, claro, en Aldocibi de Mar del Plata. Y hoy, una tarde consagratoria.